De noche en la cama me acuerdo de tu mirada Me miras a los ojos, te veo lejos Me miras, te miro, sentimos cariño Te mueves, me muevo, te siento Siempre, siempre estás en mis sueños Siempre, siempre estás en mis recuerdos Siempre, siempre estás en mis sueños Siempre, siempre estás Recuerdos Me miras a los ojos, te quiero en silencio Me acuerdo de tus besos, te siento De noche en la cama te beso Entre almohadas me muero Te deseo Que esto no es un sueño De noche me duermo Y sueño nuestros recuerdos Me muero Por verte Te siento Ya muy lejos Siempre, siempre estás en mis sueños Siempre, siempre estás en mis recuerdos Siempre, siempre estás en mis sueños Siempre, siempre estás en mis recuerdos Atrapado me siento en este lugar Y no encuentro la forma de poder escapar De tus sueños Siempre, siempre estás en mis sueños Siempre, siempre estás en mis recuerdos Siempre, siempre estás en mis sueños Siempre, siempre estás en mis recuerdos Siempre, siempre estás en mis sueños Siempre, siempre estás en mis recuerdos Siempre, siempre estás en mis recuerdos Siempre, siempre estás en mis recuerdos